Para leer este artículo, a este artículo que salió ayer, que publicó ayer Últimas Noticias, el autor es Jan Sigler, que es un sociólogo suizo que ahorita es presidente del Consejo Asesor de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, es un hombre que ha escrito mucho, fue experto en temas de alimentación, de soberanía alimentaria, un hombre de izquierda, por supuesto, de izquierda a la europea, y él escribe sobre la situación en Costa de Marfil, pero es muy clarificador, porque el día de hoy pues está hablándose del presidente electo, y se menciona a un presidente que no está en funciones, el que está en funciones está oculto en algún lugar, o sea, la situación está ahorita crítica allí. Están en guerra civil para... Están en guerra civil porque a este presidente, Bacbo, le habían ya hecho un golpe de Estado, y el país se dividió en esa oportunidad en dos. Pero fíjate lo que dice Sigler, dice, es evidente que el lauren Gabbo merece el apoyo total del campo antiimperialista. Las elecciones, es seguro que hubo fraude, sobre todo en la segunda vuelta, el 28-11 de 2010. A pesar de la existencia de hace dos años de un gobierno unificado, el país sigue dividido. Buaké, la capital de la mitad norte del país, se encuentra bajo el poder de las nuevas fuerzas, tropas disidentes simpatizantes de Alassane Outarra, autores de la sonada de 2002. Ese es el golpe de 2002. El ejército y la Guardia Nacional, Leales Ad Babu, controlan el sur del país y por tanto a Villar. El problema de fondo es este. Outarra es el exdirector de África para el Fondo Monetario Internacional. Impuso en muchos países los paquetazos responsables del hambre y la miseria del pueblo. Fue el primer ministro, Félix Huptet, y como tal, fue el primer ministro del anterior presidente, y como tal, un protagonista esencial del sistema neocolonial. Es un economista partidario radical de las ideas neoliberales. Outarra pertenece a la etnia de Ula. Es musulmán y además es amigo íntimo del presidente Nicolás Sarkozy. Outarra es la encarnación del mercenario de los estadounidenses de la Francia, África, del FMI. Es inteligente y erudito. Dispone de capitales considerables. Lauren Gbagbo, expreso político de Jufuet, exilado durante 13 años, historiador intelectual, pertenece a la etnia minoritaria de los BT. Al ser electo en 2000, intentó crear el primer seguro social del África subasariana en ese momento que el gobierno de Yaxirak, influenciado por las firmas farmacéuticas internacionales, intentó derrocarlo. Gbagbo es el único estadista del África occidental. Lo repito, elegir entre Utarra y Gbagbo es escoger entre un mercenario al servicio del capital financiero globalizado occidental y un estadista con un pasado revolucionario, antiimperialista, patriota y defensor de la soberanía de su país. Es muy extraño, muy raro conseguir este tipo de artículos en la prensa nacional y quería hacer... Sí, y hay que ver cómo el cornúpeta Sarkozy está actuando en plan de potencia imperial invadiendo un país para imponer a un pelele, a su pelele, allá como presidente. Este sujeto, al que quieren poner, como el demócrata y al otro como el tirano, es un genocida responsable de millones de muertes. En esos países donde él impuso los paquetes, ustedes verán la paradoja más criminal del mundo. Todos esos países son grandes exportadores agrícolas, mientras la población se muere de hambre, porque las tierras están dedicadas no a producir alimentos, están dedicadas a producir algodón, caña de azúcar, café, cacao amargo, todos esos productos de exportación que se generan en enormes latifundios y con las exportaciones consiguen la platica para pagarle al Fondo Monetario Internacional y a la Gran Banca. Eso es lo que está promoviendo el Estado presidente francés. Un presidente para el que siga trabajando, para quien siempre ha trabajado, que es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, tenemos que despedirnos, vamos a despedir esta mañana con... Imagínate un demócrata que fue primer ministro de uno de los peores tiranos que ha conocido África, que gobernó allí treinta y pico de años, impuesto por los franceses.